De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Hemos llegado, ¿a dónde? A un nuevo día, a una nueva tarde Hemos llegado lleno de amor, lleno de entusiasmo Porque hemos ido palpando esta palabra de Dios Hemos ido viéndola, nos hemos ido regocijando en el Señor Hemos encontrado otra lucecita Ya hemos visto que todos esos cuentos que me decían Que no, que era aburrida, que no la entendíamos Que era para otros, no para ti Bueno, eso era persona que Satanás tenía Para que tú no te alimentaras, para que tú no gozaras Y no tuvieras un norte donde afirmarte Y te afirmaras ahí en los cuentos, en los telos, en la droga En tantas cosas que el mundo nos está aprisionando Cositas así como veíamos el otro día Caminos anchos de la paz Esa paz de ellos ¿Qué significa? Esos amotidos, esa libertinaje Que eres dueña de tu vida Que hagas lo que quieras Una vida débil, sin paz Ancho, que no va a querer vivir así, sin problema Y yo quiero hacer lo que quiero No me preocupo de los demás Ancho, pues, entonces, claro Sobre todo los jóvenes Y los viejitos también Vámonos por ahí ¿Y qué pasa ese camino ancho? Pues empieza, no sé, tú ya Satanás A cortarte el camino Empiezas a sentirte ahogada Empiezas a sentirte amarrada Quieres liberarte Y se te angosta el camino y no puedes Y ahí está el Señor esperando Que tú le digas Señor, Señor, ¿por dónde me vine? ¿Qué hice? Por favor, ayúdame Y él Retrocedemos ¿Ya? Y vamos a entrar por esa puerta Que a lo mejor es más chiquitita Porque me dice que respete Me dice que perdone Me dice que Ayude Que piense más en el otro No en mí Y lógicamente que eso a mí no me gusta Pero vas a ver Que cuando lo empieces a hacer Esa puertecita Te vas a empezar a sentir bien Te vas a sentir así Reconfortada Y eso es lo que es el Señor Y vas a seguir feliz Y ahí es donde quiere el Señor Que lo ayudemos Ayudando al otro ¿Verdad? Que le digamos Sí Como María dijo Sí Y el Señor vino El Señor quiere que tú también digas Sí Para Él poder venir hoy A tu corazón A tu mente A tu vida Para que así como María fue Y lo llevó Y anduvo con Él Tú también Lo lleves ¿Verdad? A los demás Y hoy día ¿Qué nos dice Nuestro querido Señor? A través de Pablo Segunda Corintios Nueve Ocho Y nos dice lo siguiente Dios por su parte Tiene poder para Conmarlos de dones De modo que Teniendo siempre En todas las cosas Lo suficiente Le sobrepuso Incluso para hacer Toda clase de obras Buenas Así lo dice La Escritura Distribuyó Con abundancia Sus bienes A los pobres Su generosidad Permanece Para siempre Palabra De Esta última frasecita Está en el Salmo 112 Distribuyó Sus bienes En abundancia A todos Hermano A todos Pero somos Todos diferentes Nos hemos hecho en masa Acuérdate Que somos únicos Irrepetibles Por lo tanto Los dones que tú tienes No son los que yo tengo Ya La sabiduría que tú tienes No es la mía Estos dones que el Señor Ha dado Estos carismos Son diferentes Como veíamos Para unirnos Para complementarnos Así que nada Decir No Yo quisiera ser Como esa persona No soy Así que no sirvo No Sirves mucho más Tú En esos dones Y con esos carismos Que el Señor Te ha dado Que la otra persona Y van Y se complementan Por eso el Señor Manda de a dos Porque uno va teniendo Ah Uno tiene Un camino Una manera de pensar El otro Y por lo tanto Van los dos Ayudándose En este caminar Lo que le falta A uno Lo pone el otro Y ninguno Decir Mira Él no sirve Para esto Pero va Caminando un poquito Más allá Y te vas a dar cuenta Que tú no sirves Para algo Que la otra persona Sirve Así que Pidámosle al Señor Que nos ayude Que nos ayude Realmente A que estos dones Que nos ha regalado Lo pongamos Al servicio De los demás Más allá Hoy te quiero alabar, Señor. Y no sé, no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristeza, en mis labios solo amargura, en mi rostro y en todo mi ser, soledad. Ayúdame, Señor, Tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, Tú que sanas las heridas de mi alma. Y llenas mis vacíos colmándonos de amor. Te alejaste de mi lado, querido hijo. Y cambiaste de camino, buscando tus destinos. Te volviste a equivocar. Cuántas veces me fallaste. Y a mis palabras cerraba tus oídos. Y hoy regresas junto a mí, arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, Tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, Tú que sanas las heridas de mi alma. Y llenas mis vacíos colmándonos de amor. Ayúdame, Señor, Tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Él es el skin apartados o menos dele, soy el vidrio. Te alejasteis, Señor, Tú. ¿What generas que eaten a la luz de mi vida? Y si tú, traduce a esta oscuridad? Todosganza con la luz.